Ok, este video va a ser lo más real posible, si ven que me trabo, si ven que me voy en tangentes y empiezo a hablar de otra cosa, si ven que no sigo un orden en lo que estoy diciendo, ese soy yo, yo no estudié comunicación, normalmente cuando hago mis videos me trabo, no lo ven porque los videos están editados Y en este momento simplemente estoy grabando este video con mi teléfono, estoy ahorita en Central Park, lo grabo, lo voy a subir y ya ¿Por qué estoy haciendo este video? Primero que nada, porque bueno, no sé si ya se dieron cuenta, que abrí un GoFundMe, que es como una especie en español digamos como de ayuda o colaboración, sea para lo que sea Ok, entremos un poquito en contexto, yo empecé a grabar, creo que ya hace casi cuatro años, empecé a grabar porque bueno, primero llegamos aquí a Estados Unidos, lo que estábamos haciendo era trabajar y trabajar y trabajar, digamos así comiendo mierda todo el tiempo Trabajamos muchísimo, trabajamos muy duro Y la verdad, no sé, era uno estando aquí solo, sin familia, sin amigos, en ese momento pues éramos solamente Lulú, Manuel y yo Pues empezamos como a grabar todo lo que estábamos haciendo, como tratando de quizás divertirnos y hacer un poquito del trabajo a un lado, sin estar pensando solo en lo que estábamos trabajando Pues al mismo tiempo íbamos haciendo los videos, algo más como por hobby, por interés, nada, quizás no pensando en que eso iba a llevar a algo grande o lo que fuera Ok, como que seguía, es que tenía las notas en el teléfono y estoy grabando y volviendo a la foto Seguimos, ok, no voy a hablar de por qué toda la evolución del canal como tal, si ustedes han seguido el canal ya saben como ha sido todo, no voy a venir a repetir lo mismo También quiero hacer esto rápido, ok, empezamos a hacer el bandlife, Lulú y yo, nunca peleamos con Manuel, si es lo que piensan Cada quien pues se fue por su lado, así es la vida, igual seguimos siendo amigos, nos vemos a aparecer a veces en los videos, en fin Lulú y yo empezamos a hacer el bandlife Mucha gente cree que uno, no sé, o por lo que ven, que nosotros hacemos muchísimo dinero, que tenemos muchísimo dinero y eso no viene al caso Voy a tocar rápido los sponsors, si quieren que, los sponsors que ustedes ven que en el canal, la gente que me patrocina de marcas y cosas así Nosotros no recibimos nada de dinero de ellos, nada, o sea, cero, totalmente cero Este, si nos ayudan con cosas, con equipos, ya sean las ruedas, el marco de la bicicleta, Chrome con ropa Y es prácticamente a mí, aunque he intentado como expandirlo un poquito también para que, o sea, Lulú y yo Este, ok, que seguimos, ya me toqué la nariz, bellísimo Eje, ajá, ajá, ahorita, como pueden ver, estoy haciendo deliveries Y, ok, ¿por qué decidí hacer el GoFundMe? Ajá, cuando puse el video anterior, donde hablé de que la van tenía un problema, bla, bla, bla El daño iba a ser 3 mil dólares en la Mercedes, lo que fuera Ya sabemos que hay otros lugares donde la pueden reparar más económico Eso está perfecto Queríamos ir a la Mercedes porque primero era rápido Como todos saben, la van que tenemos no es solo un carro, también es nuestra casa Nosotros decidimos hacer eso porque queríamos hacerlo y ya No porque ustedes nos estaban diciendo que lo hiciéramos o no lo hiciéramos Igual lo vamos a hacer y ya Nosotros somos los que estamos haciendo eso Nosotros somos los que queremos hacer eso Y quizás hacer un, eh, sí, crear o hacer un, no crear Bueno, crear para nosotros un estilo de vida diferente Queremos vivir la experiencia, no va a ser para siempre Va a ser unos años, lo que sea, ya Eh, no sé, quizás lo que creemos nosotros Creemos nosotros es que la vida, pues, eh No sé si haya una vida después de esta O esta es la única Así que pues vamos a tratar de disfrutarla lo que más podamos Ya para ver si esto está agradando Sí Lo que más podamos y disfrutarla de la manera que nosotros Queramos y nos sintamos a gusto, ¿no? Ok Ya me decía Eh, entonces Decidimos comprar la van Cuando compramos la van Eh, no crean que nosotros fuimos con 20 mil dólares Dimos 20 mil dólares a alguien y compramos la van Porque nosotros tenemos mucho dinero No Nosotros, eh, la van es financiada Lo que pagamos fue 3 mil, 3 mil dólares desde inicial La van costó 18, 19 mil dólares, algo así Pero obvio como es financiada El precio sube como a 27, 28 mil Eh, ¿por qué? Bueno, nosotros somos nuevos en este país No tenemos ningún tipo de crédito o historia De... De crédito, no sé cómo se dice En fin Eh Por lo cual los intereses que nos dan, pues, no son altos Y pues de alguna forma La persona que compre su primer carro Siempre va a hacer algo así Así que había que hacerlo y ya Decidimos hacerlo No pusimos mucha cabeza Como muchas de las cosas que hacemos No le echamos mucha cabeza Sino decidimos hacerlas y ya Eh Entonces Vengo a... El caso, ok La van estaba... Tenía un bote de aceite 3 mil dólares para arreglar Ese bote de aceite Obvio teníamos plan arreglarlo Queríamos reunir un dinero Planear un poquito más ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a quedar? Eh Pero ese bote de aceite Pues daño El alternador del carro Porque el bote de aceite Caía encima del alternador Ya la van no prendía Y significa que si seguíamos haciendo Rodando más la camioneta Aunque ya actualmente No la estábamos rodando Mucha gente Está... No sé Cree que el último video que puse Fue... Eso pasó antier Eh Si miran Eso fue hace más de... No sé 17 días O algo así Eh Así que No Ese video no fue como que Pasó y yo puse El GoFundMe El día siguiente No Ok Abrimos el Perdón Me perdí Ok Se dañó lo del alternador Reparar eso en la Mercedes Iba a ser un costo de Quizás 5 mil 6 mil dólares Por lo que más o menos Me dijeron No la Mercedes Gente que conozco Gente que... Cosas que leí El cambiar al alternador En la Mercedes Son como 3 mil dólares más O sea que 3 mil más 3 mil Bueno Ok Seguimos Decido Creo que el update Todo Sorry Seguimos Este Cuando nos dimos cuenta Que eso estaba pasando Que teníamos que pues Tratar de arreglar la van Lo más rápido posible Pues Empezamos a acadecer Ok ¿Qué hacemos? ¿De dónde podemos sacar dinero? Cuando armamos la van Como les dije Reunimos 3 mil dólares Que ni siquiera se usaron Para pagar la van Porque prestamos A familiares de Lulú 3 mil dólares más Que fue lo que en realidad Usamos Para comprar la van Y los otros 3 mil dólares Que teníamos Los usamos para Comprar materiales Y poder empezar a trabajar En la van Si conocen la historia Pues la idea era Armarla rápido Porque nos íbamos a mudar Se acababa el contrato En el apartamento Etcétera Luego Ok Hacimos eso Entonces Necesitamos Hacer O decidir Que íbamos a hacer De dónde vamos a sacar El dinero Para poder Meter la van Arreglar lo más posible Lo más rápido posible Entonces Bueno Pues obvio Fue muchísimo estrés Que no te paga No ponerme sentimental aquí Pero Fue muchísimo estrés Este Pues uno Aquí en Estados Unidos No es que uno Tenga muchísima familia No tenemos al amigo Que venga con el carro Y nos ayuda No tenemos al familiar Que venga Y yo me estaciono aquí Al frente de su casa Mientras podemos Resolver qué vamos a hacer No Aquí Pues uno trata De resolver Lo que uno puede Uno mismo Y pues si hay Alguna forma De resolverlo Con No sé Algún familiar O algo Pues se hace Lo que Lo que se puede Como dice Como dice Lulú Uno se arropa Hasta donde Lo arropa ¿Cómo es? Uno se arropa Hasta donde Alcanzar la cobija Ya hasta se me olvidó El dicho Y Entonces En el video anterior Había leído Como tres o cuatro comentarios Que hablaban De ¿Por qué no hace un golfo? ¿Por qué no hace un golfo? Y así lo podemos ayudar A reparar la van Y salir Como que salen De eso rápido Y yo Pues Obvio Yo sabía Era obvio Que si yo hacía eso Pues iba a salir gente Que está haciendo Que le pasa Porque está pidiendo plata O lo que sea Y pues no quería Como de alguna forma Sentirme Humillado Por decirlo así Últimamente En los videos Hemos crecido mucho Hay muchas vistas En los videos Pero eso también Ha traído Muchísima gente Que no es precisamente La gente que yo quiero Que esté viendo los videos Yo sé que internet Es un lugar libre La gente mira lo que quiera Pero el punto que me refiero Es que hay gente Que llega solamente A criticar Y a más nada Y como No sé No quiero ponerme aquí A insultar Y ya Yo soy una persona Como todos A todos los que le Que le hablen mal O le digan cosas En la cara Sin ningún contexto Y sin saber Qué es lo que están diciendo Entonces Ok Me dije yo mismo O sea ¿Por qué voy a estar yo Pendiente de lo que La gente Estúpida va a estar pensando? Ya muchísimas veces En mi vida He dejado de hacer cosas Por el Qué va a decir la gente Y he hecho muchas cosas Simplemente evitando eso O sea Evadiendo eso Como empezar este canal Al principio ¿Qué va a decir la gente? No me interesa Vamos a hacer el canal Y ya Y pues muchas decisiones A veces hay que tomarlas así Rápidas y ya En fin Decidí hacer algo Found me Arreglar la van En la Mercedes Obvio iban a ser 6 mil dólares Si ya habíamos averiguado Averiguado por otro taller Que obvio pues No sé Como que no le da mucha confianza Nosotros no conocemos Mucha gente aquí Mecánicos Ni nada Así que Nada Decidimos ir por este taller En realidad ciegas Sin saber Esperemos Que sea bueno Bueno Trabajan con vans Arreglan sprinters Así que pues Puedo creer que Trabajan bien Arreglar ahí El bote de aceite Más el cambio Del alternador Porque ahora hay que cambiar El alternador Sale en 3 mil 500 dólares Al principio El gofundme Lo hice de 3 mil 500 dólares Porque de verdad que Como les digo No crean que es que Uno aquí gana millones El dinero que tenemos Por lo menos YouTube Aunque ustedes crean Que es que Yo soy millonario Haciendo YouTube YouTube Ahorita actualmente Me está pagando 500 a 600 dólares Me imagino que es Por lo que está pasando Del COVID y todo eso No sé si es que No sé Qué está pasando detrás No quiero hablar de eso Eso es otro tema Pero es algo Que solamente alcanza Para pagar El giro de la van Más nada Nosotros tenemos Seguro médico Tenemos seguro de la van Tenemos seguro Está de max Tenemos los recibos De teléfono Comida Gastos normales De cualquier persona Entonces pues Todo eso sumado Es dinero Y Quien no ha estado Frustrado Por dinero ¿No? En cualquier momento Me imagino que A todos ustedes Les ha pasado Ok Entonces Pongo el gofundme Decido hacerlo No me importa Que vayan a pensar Yo sé que hay muchísima gente Aquí en el canal Que apoya lo que nosotros hacemos Quieren apoyarnos Incluso monetariamente Yo en ningún momento Estoy diciendo Que el que me tiene que apoyar O puede apoyarme O quiera apoyarme Tiene que darme una suma De dinero altísima Porque eso no tiene nada que ver Cada quien Aporta lo que quiera Puse el gofundme De 3.500 Como No sé Lo hice a las 3 de la mañana Con el monto completo Luego Ok Como que Digamos Recalculamos nosotros mismos Y Con 2.000 dólares Creemos que es suficiente El resto Pues nosotros Lo vamos a trabajar Lo vamos a sacarte Dinero de nosotros Lo que está trabajando Lo que yo Voy a hacer esta semana Y Obvio Aparecieron Los haters Toda la gente No quiero darle prioridad A los haters Pero quiero Como No dejar el problema Tampoco a un lado No Pasarlo Desapercibido Ahorita En este momento A nadie Como dije Le gusta que Están hablando Mal de uno Fuera de contexto Hubo muchísima gente En su mayoría 80% Diría yo Que nos apoyó muchísimo Les gusta Lo que nosotros Hacemos Les gusta el canal Quieren seguir Viendo lo que Estamos haciendo Y si Nos han apoyado Bastante Yo puse el GoFundMe Lo puse en mi Instagram Y luego puse Un post Aquí mismo en YouTube Que en la área No hace post Este video Cuanto lleva 13 minutos Que vamos a hacerlo rápido Y Y si Nos apoyaron muchísimo Reunimos Creo que ya 500 Como 600 dólares Porque hubo algunas personas Que me donaron Directamente por Por Paypal Este Que Quien les iba a decir A los haters No les voy a dar Mucha importancia Pero si Les quiero decir algo Si ustedes están aquí Y no les Gustan los videos No Vienen a hablar mal De las cosas Que uno está haciendo Que están haciendo aquí Váyanse Hay 50 mil canales Desuscríbanse Y váyanse Ya O sea Yo no quiero gente aquí Negativa Lo que está pasando Lo que nos está pasando Lo puede pasar a cualquiera Mucha gente sale No Es que ustedes vienen De Latinoamérica Se les olvidó De donde vienen Ahora que pidiendo Plata por internet O no sé qué Se les están agarrando Están agarrando Como las mañas De los americanos No sé qué No estamos agarrando Las mañas De los americanos Que usted esté encerrado En cuatro paredes En su pueblo O donde sea que esté viviendo Y no quiera mirar Más allá de eso Es otra cosa El mundo es muy diferente Estamos en el En el 2020 No estamos en No sé En 1990 Lo siento Sí Soy humano Me molesto Puedo decir también Lo que yo quiera Soy libre de decir Lo que yo quiera Y No porque estemos haciendo eso Significa que estamos agarrando Mañas Eso no tiene nada que ver Yo Yo mismo Es como cuando yo estoy viendo No sé si saben Bueno muchos de ustedes Deben saber que es Twitch Es una Plataforma De en vivos Bueno no solo de videojuegos Suele ser solo videojuegos Ahora hay muchas cosas En fin La cosa es que ahí uno va Mira su contenido gratis Y si a uno le gusta Uno dona Se suscribe Le da dinero Al que está creando el contenido Y no por eso es que No se me va a sentir mal Que le pasa a este tipo Que me está pidiendo plata No A mí me gusta lo que él está haciendo Yo apoyo lo que él está haciendo Quiero que siga haciendo Lo que está haciendo Y yo lo apoyo Es lo mismo que con Patreon Entonces No sé No le veo el caso En fin Ya voy a dejar hablar De lo malo Y voy a terminar este video En una buena nota Y es diciéndole Y o mejor dicho Agradeciéndole A todos Los que nos apoyaron O que nos Bueno Los que nos apoyaron Ahorita En el GoFundMe Este La idea de esto Pues es tratar de resolver Este problema rápido Como digo Ya No sé si ya lo había mencionado La van ya la mandamos a arreglar La dejamos ayer Domingo Hoy van a empezar a trabajar en la van Nos estamos quedando Donde el primo de Lulú En el apartamento donde vivíamos Estamos viviendo Durmiendo Ahí No En la sala Había como un cuartico Pequeño Donde no tienen nada Y pues bueno Colocamos una colchoneta ahí Estamos durmiendo ahí Por esta semana Esperemos que la van Obvio en este lugar Tardan más que en la Mercedes Tardan Él me dijo que lo máximo Sería una semana No me dio No me dio así Como que no lo va a decir Tres días o cuatro días Porque si tarda más Pues usted se va a desesperar En fin Pero lo máximo Que vamos a estar dando En arreglarlo Va a ser alrededor de una semana 3.500 dólares No los tenemos Los vamos a conseguir Como sea Yo voy a estar trabajando Lulú está trabajando Y la gente Nada No va a seguir hablando De los Eres Nada Nosotros seguimos trabajando Seguimos echándole pichón Nadie aquí Está quedándose Con los brazos cruzados Y De verdad Muchísimas gracias A todos los que nos apoyaron A los que nos apoyan También en Patreon A los que Están aquí Y no porque no Hayan podido darnos Una ayuda financiera No significa que no nos están apoyando Todas sus buenas palabras Sus buenos mensajes Sus buenos deseos Son muy bien recibidos Nos ayudan a subir el ánimo El que estén Suscritos al canal Disfrutando lo que estamos haciendo Sea el contenido Que sea Bicicletas Vanlife Cualquier cosa Cocinando Lo que sea De verdad Les agradecemos mucho Por estar aquí Y Esta semana La verdad no Tengo como los mejores ánimos Para ponerme a editar Por eso estoy haciendo este video Así Crudo Crudo Es la palabra Bueno así Sin editar Sin nada Directo y ya Y estaba pensando Ni siquiera sé si funcione Hacer envíos Haciendo deliveries Probablemente después de este video Como Transcurso de una hora más Voy a empezar a probarlo Quería empezar a probarlo hoy Pero Quería poner esto Ahí de una vez Así que Como les digo Voy a dejar igual El GoFundMe Aquí en la descripción Si quieren apoyar Voy a dejar un Paypal También Aquí Si gente me dona Por Paypal Voy a ir bajando La meta En GoFundMe Les digo Solamente con 2000 dólares Creo yo Que podría Podríamos solventar muchísimo En lo que va a ser Lo de la van Este Y nada Y Si a usted no le gusta Que yo esté haciendo esto Pues Váyase de aquí No me interesa Que le dé Dislike al video Eso a mi No me afecta Pero no vengas a ir aquí Boberas Y Nada Nos vemos Muchachones Si van a estar pendientes Del live stream No sé si Activando la notificación Les avisará Me imagino que sí No sé muy bien Cómo funciona eso Probablemente sea un fail Pero lo vamos a intentar Igual Saludos Se cuidan mucho Chao muchachos Se les quiere No sé si Solo Gracias.